Y bailas con el amor Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez hay el mar se largará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ser machito Me mando hoy, no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y bailas con el amor Si vieras cómo duele Parcar tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te dedico el amor Que puredad Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se machito Me marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Pise ropa de primera Y de jalón vivo afuera Entra bailando a la rota Quitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saque a bailar Y voy bailando Y voy bailando Y voy tomando su cintura Con su forma rechadora Y me hace su vida Y se requebra Y me 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 Ay, comadre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y se requebra Y me 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 Ay, comadre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y voy de frente Requebrando Y bailando Ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita Y me hace suspirar Y voy de frente Requebrando Y bailando Ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita Y me hace suspirar Y se requebra Y me 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 Ay, comadre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y se requebra Y me 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 Ay, comadre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y voy de frente Requebrando Y bailando Ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita Y me hace suspirar Y voy de frente Requebrando Y bailando Y ya no puedo parar Hay esa niña moviendo su cinturita Y me hace suspirar 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 Y me hace suspirar